Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Resident Evil Zero Bueno, en el capítulo anterior abandonamos ya el tren y estamos en una mansión que parecen ser los laboratorios chungos de Umbrella o algo así, creo Así que he cogido todo esto, la sierva, la munición que había dejado aquí la cinta, yo aquí la tengo y vamos a ver, no sé por dónde ir, a ver, el mapa, no, que estoy acostumbrado a otros juegos que es al cuadrado del mapa, vale, puedo ir a izquierda y derecha Los rojos que están cerrados y por arriba Sí, efectivamente, esto está súper cerrado de la muerte, las espadas de los caballeros impiden el acceso a la ruta A ver, pues vamos a venir por aquí A ver Dios mío, nada, que para mí el cuadrado es el mapa y ya está, no hay nada más que hablar Vale, hay una puerta cerrada allí, al fondo Ay, qué susto El puto, la puta ventana Vale, esto está abierto Joder, tío, ya verás tú el espe... el... Joder, tío, qué mal rollo me dan las ventanas Eso está cerrado, no hay ninguna cerradura Aparte de arriba, tiene grabada la imagen de un reloj Vale Algo habrá que hacer con eso No Me he cagado de miedo, sí ¿Qué pasa? Ay, la puta madre No sale ni una gota del grifo Probablemente está la roca ¿Qué susto? ¿Qué puto...? Ay, tío Tío, nada, que para mí el cuadrado es el mapa y ya está, no hay nada más que hablar, tío Vale, por la ventana creo que no puedo salir Porque si no me pondría... este orinar está asqueroso No, venga, me lo limpio del año, ¿qué hago? ¡Ay! Vale, para hacer... de esto... Cóctel moloto Y que... a ver, quita ¡Quita, Billy! Vale, lo voy a llevar con Rebeca Esta plantita Aquí, muy bien Y vamos con Billy otra vez No, 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 no Oh my God Puto Madre mía Joder, puta Joder, tío, no muere Me va a matar Joder, colega, muere ya de una Puta vez Me cago en tu puta nación Ah, mira, y hay para un corte moloto Tío, me estás vacilando Yo me voy a callar mejor, ¿vale? Me voy a callar mejor porque es que me voy a empezar yo aquí a cagar En todos los muertos de los zombies Coño, porque da un poco de... Le he disparado mil veces Pues no se muere Porque él es guay Bueno, pues nada, por ahí como que no voy a ir A ver, espérate que ahora tengo a esta herida otra vez Y ahora tengo que hacer todo otra vez Porque es todo muy guay A ver, chocho, tú cogerás de estas hierbas Cómate ¿En serio es que...? ¿Qué coraje me da? Uff, a ver... Combina ahí, combina Nada, ahora sí saco el mapa ¿En serio? A ver, esto lo dejo por aquí Vale, pues vámonos por la de la derecha Porque en la izquierda como que nos han violado un poco, ¿vale? El hijo de puta cabrón Que había visto allí una botella para hacer cóctel ¡Molotox! Nada A ver, espérate, espérate Ponte el... Bueno, primero combina esto Por si acá y lo otro ¿Qué? ¡Oh! Ya va La puñada de ahí Hasta la muerte Vale Hay munición por aquí Algo útil Vale Munición que la coge Rebeca Porque la muchacha se ha gastado ahí un par de balas Yo voy a ir un poco con el cuchillo, ¿vale? Cuando yo veo un zombi me pongo la pistolita, pero... Al fondo de la encimera hay varios utensilios de cocina Esta debe ser la cocina, obviamente Vale, ese cabrón se va a levantar, ¿verdad? No Vale Esto es que... En algún momento se va a levantar el capullo Nada, cerrada En la puerta he dibujado un fuego Vale Vale Me parece todo muy bien A ver, ¿por aquí? Es que como te levantes es que derreviento la boca, la vida y todo Tío, nada Por favor El mapa Vale Vale Esto es para bajar Da todo un buen rollo Da todo un buen rollo de la vida Ah, ¿y esto? ¿Y esto qué es? ¿Esta es la habitación de antes o...? ¡No! ¡No es la habitación de antes! Vale Vale, espérate Ven No le estoy dando Nada, eh... Aquí Me cago en... ¡Tu puta vida! Ven, Claire ¡Joder! ¡Qué mal juego, tío! ¡En serio! Es que soy un pudo manco Un manco... Asqueroso soy ¡Capullo! ¡La puta mierda, ya! ¿Qué es esto? ¡Esta toda negra! Bueno, Claire, eh... ¡Bueno! ¡Pfff! ¡Rebeca! Vuelve a estar... En peligro... ¡Oh! ¡My God! ¡Escopeta! ¿Cuánto de esto tengo? ¡Mierda! Bueno, pues esto se lo voy a dar a Claire Eh... dar... Intercambiar... Esto para ti... Guapa... Y esto... Para mí... Y ahora quien me cabree... Pues... Eh... Como que le mato un poco... ¿Esto qué es ahora? Subí la escalera... Pues... Vamos para arriba... Hay que tener un poco de cuidado con Rebeca... Porque está en peligro... ¡Qué hijo puta! Vale... ¡Buah, buah, buah, buah! Sigue, ¿no? Es que... Es que así de... La cámara no puedo ver... Como que este sigue de pie... ¡La mierda ya! Hala, hala... Espero equiparte la pistola, cariño... Cariño... De mi entraña... Ojitos tiernos... Vale... Otra hierba por aquí... Vale... ¡Dos hierbas! Vale... Entonces voy a... Esto te la voy a dar a ti, Claire... Bueno, no... Espérate... Te intercambio... Y ahora... Tú vas a... Eh... Mezclar... Cógela... Y te la bebes... Oye... Pues te la tomas... O lo que sea... Ay... Bueno... Y siguen atención... Pues me parece todo muy bien... Venga... Vamos por aquí... La puerta se ha abierto... Vale... Y esta puerta... ¿Dónde lleva? Vale... ¿Y esto dónde es? Es el andame... Es el andame de un pintor... Alguien estaba restaurando el cuadro... Ya... Hay algo... ¿Pero es que dónde estamos? No... Axel... El puto L2... Es el mapa... L2... Vale... Hay ahí para guardar... Venimos de ahí... Vale... Y por aquí puedo bajarlo... Ok... A ver... Pues... A ver el papelito este... Normas para empleados... Objetivo del centro de formación... Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados... Modelos que servirán a la Corporación Umbrella... Solo los mejores empleados... Con independencia de su sexo, raza y credo... Podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera... Y serán ellos... Los que se convertirán en los futuros líderes de la Corporación Umbrella... Esperamos con ansia sacar todo lo mejor de nuestros empleados... Directrices del centro de formación... Disciplina... Obediencia... Unidad... Estos tres valores son los principios básicos que todos los empleados de la Corporación Umbrella deben observar... Es nuestra ley máxima... No se deberá olvidar nunca... La entrega al proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma Corporación... James Marcus... Director... Corporación Umbrella... Administración del centro de formación... ¿Vale? ¿Dónde vas tú? Te bailas muy... Que hay mucho hijo puta suerte... Vale, ahí hay munición de escopeta... Ok... Y aquí no va a haber nada... No, 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 no... Vale, pues voy a por la munición de escopeta... Si te parece, eh... Que creo que también hay para guardar... Ahí... Y esos serán... Eh... De estos de tinta... Pues voy a guardar... Vale... Lo que voy a hacer es combinarla... Ah, mira... Me dan un cartucho entero... Guay... La estatuita que no sé para dónde es... Eh... Claire... ¡Uuuh! ¡Rebeca! Por dios... Si nunca he jugado con Claire... ¿Por qué me da por decir Claire? Si nunca en mi vida he jugado con ella... Eso es una máquina de escribir... Venga... Vamos a guardarla... A ver... Mmm... Mmm... Rebeca... ¿Dónde estamos? Sala de reunión... Vale... Bueno... Ahora que se me acerque algún bicho... Que ya verás... Tengo unos pedazos de escopeta que te vas a cagar... Capullo... A ver... A ver... Vamos para el mapa... Dios mío... Esto creo que es por el Tales of Shilia... Que como que me lo estoy volviendo a jugar... Y claro... Es el cuadrado del mapa... Y entonces lo que tiene... Bueno... Un momento... Bueno... Obviamente aquí va a haber bichos... Vamos... Claire... Cari... Ufff... Mira... Yo creo que esto ya es mi mente que se cachondea de mí o algo... No sé... Rebeca, cariño... Métele... No tendrás balas... Seguramente... Pues si con lo único que puedo contar es con la escopeta... Mal vamos... ¿Tú cómo vas? Si tienes balas... ¿Por qué no has disparado? Imbécil... Ay... No he soltado la de esta de... De... Cinta de tinta... Nada... ¡Me cago en todo! A ver... Vale... Eso está cerrado... Joder tío... Qué pedazo de sitio, ¿no? A ver... Venga por aquí... Hay cuadros antiguos en la pared... En todos aparecen mujeres... Bueno... Me parece muy bien... Tío... Es que en una de estas me va a salir un zombie... Y es que el grito que voy a pegar de nenaza... Va a ser increíble... Vale... Aquí hay unas cuantas cositas... ¿Qué es esto? No puedes coger este objeto... Pero es que... Seguramente es importante... Así que Rebeca lo vas a coger tú... Con tu seta... Eh... Microfilm... Ah... Vale... Me parece muy bien... Y por aquí puedo ir... ¡Ah! Le he dado a la primera... No... Solamente puedo... Eh... Estoy encerrado aquí... Solamente puedo volver... Y ya está... ¿Qué es esto? Vale... Esto es el mapa en general... Ok... Esto es toda la mansión... ¿No? Y abajo... Vale... Me parece correcto... Vale... Entonces ya puedo... Sí, ya lo tengo todo... Ok... ¿Qué es esto? Eh... Es el mando de un cabestrante... Para un ascensor... Hay un agujero cuadrado en el panel... Un agujero cuadrado en el panel... No será... Algo para... En la microfilm... Esa... Nada... A ver... ¿Cosa? No... Entonces voy a volver a la sala... Porque es que aquí no puedo hacer nada... Entonces... No... Vale... Tendré que recoger algo... Que no sé lo que es... Pero... Lo tendré que recoger... Eh... Creo que la sala de reuniones... Como en la sala de reuniones... Habrá algo para ver... Eh... Lo del microfilm... ¿No? Supongo... Vale... ¿Y aquí qué hay? Está cerrada... En la puerta ha dibujado un fuego... También hay fuego aquí... Vale... Aquí en la cocina... Pero es que no sé cómo... Que... ¿Qué se refiere a eso de fuego? No... No entiendo... Uff... Qué mal realidad eso... El sonido... A ver... Voy a soltar... La cinta de tinta... Porque... No tengo hueco... Esto... Desechar... Sí... Es un cuadro de una multitud... Alrededor de un castillo... Se nota el sufrimiento en su rostro... Muy bien... Es todo tan alentador... Y tan bonito... A ver... Y por aquí no hay nada... Que pueda usar yo para... En plan... Seguridad del sistema está�ajero... En aserciado... Salida de emergencia bloqueada... Se necesita el disco del sistema para desbloquearlo cierre... ¡¡Ah, lo tengo...! ¿El de este? ¿El microfilme este? No No Salida de emergencia bloqueada Diserte el disco del sistema A ver, voy a probar otra vez No sé, voy a probar nada Un disco del sistema Disco del sistema Y ya entonces podré ver el microfilm Pero antes necesito eso, vale ¿Por dónde no he ido? Por aquí Por la grande Aquí ya ves tú lo que me voy a encontrar, ya verás Qué guay va a ser todo Qué guay va a ser todo Hay algo escrito en la base Cuando el bien y el mal estén en equilibrio Una nueva senda se abrirá ante ti ¿Vale? Vale, entonces tengo que poner aquí la estatuilla Negra En una No, la tiene Bella Tío, la música por favor La podéis hacer más bonita No sé, digo Vale Y ahora tendré que poner una estatuilla como de ángel o algo así Seguramente Voy a ir con Con esta Ahora Porque sí, porque a mí me da la gana Vale, aquí se puede ir Exactamente Y voy hacia una sala Es más, es que es la única sala por la que puedo ir Estoy viendo Pero a ver Yo voy a ver si hay objetos ¿Vale? Parece que no hay objetos Uh, tío No hay nada de objetos Jolín, tío Esto es difícil, ¿eh? A ver, por aquí abajo es Exactamente Vale, vale, vale Aquí abajo es Para guardar también Perfecto Ay, pues voy a guardar Tú Yo ya No me fío Un peo No me fío No me fío Yo de esto ¿Tú tienes El de este completo? No O vas a guardar tú ¿Dónde llevo? Vale, bueno Ay, madre Entonces Arriba A la derecha Bueno, también puedo ir A la derecha Del piso de abajo Pero es que me va a pillar el tocho Y no sé Como Es que Es increíblemente poderoso Entonces lo que voy a hacer es Como última opción Además tenía que hacer Algo como un reloj O algo así Porque La puerta de allí No, quiero cambiar No Vas a soltar eso No, vas a soltar eso Menos mal que le he dado el menú al final Vas a desechar Lo hace Cinta de tinta Y esto también lo vas a desechar Porque todavía no lo necesitamos Y esto ocupa espacio Vale Ahora sí que sí Cama Era por aquí Era por aquí a la Era a la derecha ¿No? Bueno, esto es Izquierda Pero ahora sí es derecha Esto es una sala grande Vamos a ver Por favor O sea que los zombies Son unos cabrones No se oye nada Eso es buena señal ¿Qué ha sido eso? Un puto cuervo ¿Qué es eso? Vale Esto es lo del ascensor Para ir para arriba y para abajo Tío, los putos cuervos Y su nación Entera Es una chimenea muy vieja Solo hay algunos restos de ceniza Vale Pero vamos a calmarnos Ah, mira, aquí hay algo Avisa todo el personal El documento está muy deteriorado Y algunas secciones son casi ilegibles Los investigadores de la vacuna Y de los agentes infecciosos Deberán reunirse con regularidad Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 Y se convocarán en los siguientes lugares Tendrán el código de seguridad 5 Y se convocarán en los siguientes lugares Sala de control de la primera planta oeste Sala de reuniones de la segunda planta Sobre este El código de entrada será 8 2.15 8 entre 15 Gracias Pues no sé Vamos a coger la palanquita Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que hijos de puta Vale Nos calmamos todos Venimos para aquí otra vez Que lo de la palanquita Estaba por aquí Y vamos abajo Y abajo seguramente pues no ¿Dónde saldremos? ¿Abajo entonces? A ver Era por aquí Y luego en la sala ¿Dónde estaba la sala? En la sala Vale Tenemos Lo trae por aquí Aquí Los zombies Los he matado ¿Eh? Así que A ver Que me los he cargado Porque es que si no Tiene que gastar bala Esto es No Vale No aparece Muy bien Me parece muy bien Ahí está lo del fuego Que todavía no sé lo que es Y aquí Vendría a ser Totos como ¿Qué es esto? ¡Oh! Aquí he estado yo antes Y no me he enterado de esto Ah no Cinta de tinta Me quería que era el de este El de este de De guardar El de este de guardar No El de este del disco duro este Raro Vale Ahora sí que sí Ahí Perfecto Parece que ya funciona Aunque alguien tendrá que subir El ascensor Antes de usarlo Pues nada Seguramente me está diciendo Que Billy Que es el tocho Parece que ya funciona Aunque No entiendo Lo que me estás queriendo decir Parece que ya funciona Ok Aunque alguien Tendrá que subir Al ascensor Antes de usarlo ¡Ah! Pues venga Que vaya Rebeca Buah tío Y Billy Usar el ascensor Porque es remedio Ah mira Vamos para arriba Que me va a salir Dios no Por favor Que no me gusta Que estén separados Un puto bicho Que hasta Me mata Me mata Me mata Colegas Colegas Me estáis vacilando Me estáis vacilando Que susto Que susto Es que me lo tendría Que haber puesto En fácil Me lo tendría Que haber puesto En fácil Porque es que Dios mío Que mal Tío No 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 Tío O sea Esto ya es vacil Esto ya es vacil Es que Como se os ocurre Que voy a gastar balas En los mierdas De los cuervos Estamos tontos Si eso utilizo El cuchillo Lo tomo por culo Pero es que Yo no me voy a gastar La bala En los cuervos Venid para acá Esta puta Que os mato Que te mato Me cago en tu raza entera Y en tu nación Ven para acá Como estoy De salud A tomar por culo Hijo de puta ¿Qué es esto? Esto es para subir No sé A ver El mapa El mapa Ok No estoy entendiendo Un carajo De lo que tengo que hacer A ver por aquí Por aquí Nada Vale ¡Ay! ¡Hay algo! Una lápiz Ah no Me creía que era como Un depósito Para explotar algo Algo No A ver por aquí Puedo subirme Pero es que Para nada Porque no me hace nada Nada Va A ver Cariño mío Pues por aquí Además el ascensor Ya no funciona Están los bichos Fucaracha Que me impiden volver Esta sala es muy grande Esta sala es muy grande Esta sala es muy grande Aquí voy a morir Pero vamos Como un desgraciado Aquí puedo hasta venirme por aquí y todo Aquí hay algo Es una jaula para criar animales Demasiado pesada para levantarla Ok Joder tío La fecha de cosas que hay que hacer aquí Yo no me entero de nada A ver Espérate Aquí que hay Se ha terminado de liar la cadena Esto puedo hacerlo Es una máquina para liar la cadena ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Sí Rebeca no puede moverla Se ha terminado de liar la cadena Y aquí ya no hay ni pavo Venga Rebeca no puede hacerlo Porque es muy floja Y es una mujer Y es una mierda Así de claro A ver por aquí Yo quiero objetos Tío Quiero munición Quiero hacer cosas por la vida Pero es que no me dejan Nada por aquí Y por aquí esto está cerrado Pues nada Habrá que bajar estas escaleras tan bonitas Para ver a donde me llevan Ahí Muy bien Esto donde estoy yo ahora Ok Ok Vale Hay dos puertas ¿Y aquí? ¡Ahí había algo! Había algo Pero no en plan algo de Ah no Un papel No había algo tocho Había algo tocho Espérate Espérate Me voy a poner la pistola Voy a gastar hasta el coste Me voy a gastar por lo menos uno Ven para acá pechito Que te vas a morrer Ay hijo de puta Es un arma Es una puta arma Puyo Puyo Vale Combino Y lo uso Ok Estoy perfecto Encima eso ha muerto Vale Munición de escopeta Oh my god Oh my god Esto va a estar muy bien Me ocupa dos Sabía que me iba a ocupar dos Y esto ¿A dónde me lleva? Está cerrada Ahí Agua Exactamente Lo que yo Me imaginaba Vale Estatua blanca Ya podemos abrir Las sendas del No sé qué Sí pero quiero La munición de escopeta Por favor Para dársela A Billy A Billy A Billy A Billy Ahí había un reloj Un momento Menos mal que lo he visto En plan refilón Wow Un puto lanzagranadas Es que se va a cagar la perra Cuando me vengo En bostezos grandes Lo uso Y en cuanto a hierbas Un poco Este reloj de pareja Este está roto Dejó de marcar la hora De repente Y ya está No hay nada útil Joder hijo Pues para eso Me he gastado los tres Con el molotos Pero no pasa nada Porque yo sé Dónde puedo hacer más Así que eso no me preocupa Pero era para matar A los bichos Tío La puerta está abierta Vale Yo sé dónde estoy ahora Y voy a ir con Con Billy Exactamente estoy aquí Voy a poner Al lado del punto de guardar Aquí me siento seguro Ay Ay Que te escuchan los bichitos Que asco Y los a la mierda Vale Me voy con Rebecca Tío Me voy con la Rebecca Por aquí Y ya en el próximo capítulo Pongo la estatua blanca Para ver lo que pasa Vale Pero ya por hoy Por favor O sea Ya Bueno Ahora Rebecca Vale Me puede dar la munición Sin problema Vale Vale Voy a coger Esto que no lo voy a poder coger ¿Verdad? No Pues Te voy a dar La munición Toma Para ti Todo va Vale Bueno No vamos tanto A un mal Como Tío En serio Hay veces que este juego Me supera Me supera con creces A ver Cariño mío Esto Ahí Muy bien Sí Por favor Quiero guardar Por aquí Por aquí mismo También Rebeca 06 Vestibulo Bueno Bueno chicos Hasta aquí el capítulo Espero que os haya gustado Comentad Comentad Y suscribiros Y seguidme en twitter Que como siempre digo Dejo en la cajita de descripción Un saludo Chao